Saludos, las portadas de los periódicos para hoy miércoles 26 de junio del 2024. Y noticias locales, justicia acude a los tribunales a pagar dinero que se robaron. El secretario Domingo Emanueli busca que 30 expolíticos que fueron convictos por corrupción devuelvan al país lo que se embolsillaron a través de esquemas ilegales. A prueba de fuego el Código Anticorrupción, justicia demanda en acción de cobro de dinero, a expolíticos corruptos como Ángel Pérez, Félix Elcano Delgado, Abel Nazario y María Milagros Charbonien, entre otros. Compran 362 generadores para las escuelas. El Departamento de Educación confirmó la inversión de 33 millones de dólares para mantener energizados los planteles para casos de emergencia. FEMA confirma que Luma no ha completado trámite de fondos para trabajar con líneas 100 y 200 que suplirían energía a pueblos de zona central sur de Puerto Rico. Junta rechaza bonificaciones en el Sistema 911 y Administración de Terrenos por no contemplar evaluaciones de empleados según requiere el Plan Fiscal de Puerto Rico. Triple S anuncia iniciativa para retener médicos. En el Centro Cardiovascular, estrenan innovadores equipos para tratar arritmias cardíacas. En un procedimiento pionero en Latinoamérica, un médico operó a una menor de 12 años con un nuevo catéter que pinta corazón prometiendo mayor efectividad y precisión. Iberia, la aerolínea Iberia aumenta sus vuelos desde Puerto Rico. Y llegan los chavitos. Mañana inicia el pago del incentivo de verano. Cachín, cachín. En notas internacionales, llega a Haití el primer contingente de policías extranjeros apoyado por la ONU. Dos centenares de agentes de Kenia aterrizaron en Puerto Príncipe como parte de la misión multinacional. Corea del Norte lanza un misil balístico sin identificar hacia el mar de Japón. En notas de farándula, Julio César Sanabria honrará el legado de Tabín Pumareo junto al conjunto Quisqueya. El trovador anunció en primicia que el próximo mes de diciembre grabará las primeras canciones del hígado de Ganso. Tras otros senderos, Julio Álvarez se despide de los escenarios. Y en notas deportivas, cumple el sueño de su fenecido padre. Christian Romano nadará en París 2024, tal como su progenitor siempre lo soñó. Concentrado en defender y unificar, Oscar Collazo se mantendrá como campeón de las 105 libras, pese a la posibilidad de ascender. Y hasta aquí, las portadas de los periódicos para hoy miércoles 26 de junio del 2024, El Ombliguito de la Semana. Y como siempre, les deseamos a todos ustedes un feliz y bendecido miércoles. Bye, bye. Suscríbete a Noticias del Cero by Z en TikTok, YouTube, Instagram y ahora por Spotify.